¡Hola, hola! Bienvenidos a Semanas Culinarias. En esta ocasión vamos a hacer un pan sin levadura. Y para eso necesitamos los siguientes ingredientes. 400 gramos de harina, 10 gramos de royal, media cucharadita de sal, 40 mililitros de aceite, 250 mililitros de leche. En un bol ponemos la harina, el royal, la sal, la revolvemos muy bien. Ponemos la leche y el aceite. Lo revolvemos muy bien. Vamos a dejar a que todos los ingredientes queden bien integrados. Estos panes los pueden hacer en sartén o los pueden hacer en horno, pero son muy rápidos de hacer. Y empezamos a amasarlo con la mano. Y ahora lo pasamos a la mesa. Simplemente amasamos muy bien para que todos los ingredientes queden bien integrados. Y nos quede una masa bien uniforme. Y ahora nada más los separamos en ocho partes. Lo único que hacemos es bolear. Y lo reservamos. Ponemos las bolitas en una charola ya se engrasaba o con un tapete de cilindro. Y ya nada más la aplastamos un poco cada una de ellas. Los vamos a meter al horno a una temperatura de 180 grados. Y así nos quedó el pan después de salir del horno a una temperatura de 180 grados por 15 minutos. No te olvides de darme un like, suscríbete a mi canal y visítame en mis redes sociales. Y ahora ya llegó el momento de probar. Vean qué delicia de pan. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!